Gracias mi amor, gracias por este beso, como lo hago, como necesitaba mi amor, necesitaba tanto besarte, que volviéramos a ser uno, mi amor te he buscado, mi ángel, no he hecho otra cosa que buscarte, sabes que he hecho, he tenido que esperarte afuera de tu casa, para sin poder verte aunque siga de lo lejos, aunque no, aunque no te hable, porque, porque te amo mi amor, porque te amo por toda mi vida, porque necesito sentirte cerca de mi, porque el que más deseo es ganarme tu razón mi amor, porque no puedo seguir viviendo sin ti mi amor, sin tus besos, sin tu amor, porque necesito de ti, porque te vas, para que te vas, no entiendo amor ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Dime quién eres Dime quién eres Dime quién eres Dime quién eres Gracias por ver el video.